¿Cómo estás Reina? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Es fantástico este proyecto que te vi para Millonarios Sin Amor y me gusta su forma de introducirse, como dice, que es simplemente un presidente, el dueño del canal 7. Qué modesto. Mira, eso fue algo que yo aprendí hace muchos años de una persona muy poderosa que conocí y cuando él se presentó lo hizo de una manera tan maravillosa, tan maravillosa, que yo dije algún día voy a tener que decir eso en una película y se metió. Tenía que decirlo de esa manera porque no es la forma como lo escuchan, es la forma como se dice y lo que uno le hace sentir a la gente cuando uno proyecta algo o cuando uno quiere proyectar algo. Qué bueno que te hayas fijado en ese detalle porque fue calculado totalmente. Entonces eso fue algo que tú entregaste. Fue calculado completamente. Fue totalmente calculado. Precisamente eso. Me encantó. Digo, creo que sentí que ese tono fue como un poquito bajo y cuando decía, oh, yo vendo hot dogs, era más como más alegre, más otro tono. Bueno, quería, 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 mira, mira lo que tú, lo que en lo que tú te fijas para que tú te des cuenta. Yo quería darle valor a la gente que de verdad trabaja en la vida y quería no quitarle valor a los que son los dueños o a los que de alguna forma tenemos un éxito visible. Yo quería simplemente darle su valor a los que tenemos un éxito visible, pero darle también un gran valor a los que son anónimos y parecen tener trabajos sencillos, pero son tan expertos en podernos dar alimento como un hot dog. Yo quería eso, simplemente darle esa importancia a ellos para que nos sintamos todos felices. Somos humanos. Si todos en este mundo estuviéramos absolutamente desnudos, no se vería el dinero que tenemos, no se vería el poder ni la fama, no veríamos todos absolutamente iguales y lo único que nos diferencia son los roles, no más. Y la forma de que todo inicia, ¿no? Con el festejo cumpleañero de la gente que le es leal, que le trabaja, que son cercanos, que lo ve como persona, a tu personaje de Juan Pablo y no quien representa. Exactamente. También son cosas que he vivido en la vida y quise en esa junta simplemente llevarlo a lo más real posible, de darle valor a las personas que nos rodean y nos ayudan a construir un capital, nos ayudan a construir una empresa, darles ese valor. Y también, por supuesto, que tengan una lección de vida a las personas que están a nuestro alrededor y nos traicionan y creen que no nos damos cuenta. Siempre nos damos cuenta, pero hay que simplemente darle lugar a cada persona en diferentes roles. Así es. Y esta vez trabajas muy cercano, aparte de tu bellísima protagonista en esta película, pero con Alex Rees, ¿qué hace de tu chófer? Ya habíamos trabajado en otro proyecto antes, en Dama y el Obrero. Sí, trabajamos allí en Dama y el Obrero, pero aquí en esta película nos reencontramos. Prácticamente fue como una química a primera vista. Cada escena que hacíamos, creábamos una historia y nos divertíamos demasiado. Creo que ha sido la mejor amalgama que he tenido en los últimos años con un personaje como el de Alex. Fue increíble. Él era el millonario de amor. Sí, correcto. Y esas son cosas que salían en su momento. Cosas de él, cosas mías. Se mezcló algo muy bonito que la gente creo que lo va a percibir. Proyecto futuro. Te vemos de villano, ahorita te vimos de bueno. Estoy en este momento en la reproducción de otra película que sale en enero. Empezamos a rodarla en enero, pero yo pienso que ahorita lo que quiero hacer es solo películas. Ya no quiero meterme más en un set de grabación por más de tres meses. Quiero hacer películas, quiero dedicarme a lo que estoy hoy en día. Quiero hacer personajes diferentes. Quiero hacer un villano. Tengo muchas ganas en este momento de hacer un villano. Me hace mucha falta. Llevo años sin hacerlo. Tengo ganas de hacerlo. Y sobre todo hacer historias así, que las pueda ver la familia. Que tengan un sentido y sobre todo que tengan un mensaje con tu mente. Pues muchas gracias. A mí me encanta ese villano. Gracias. Tienes ese perfecto. Se divierten más. Sí, gracias. Yo me divierto muchísimo haciendo villanos. Y bueno, muchas gracias por este tiempo. Y que todos estén conectados el 19 de noviembre por pantalla. Con Millonario Sin Amor, porque lo hicimos con mucho amor. Así es. Muchas gracias por tu tiempo. Suerte. A ti también. Chao. Adiós. 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 Adiós.